¡Claro! ¿Van con una maquina? Sí. Están cortando, no sé qué pedo. Creo que van cortando ramas. Vamos a recogerla. Even los atrapados. ¿Quién es el suprimador? Ahora, vamos a recogerla. ¿Súprimación de los atrapados? Estamos en la subrara. No es un par deailamos. No es un par deailamos. ¡Claro! ¡Claro! ¡Tapi! ¡Claro! ¡Claro! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video